...de todo aquel que piense contra esas ideas comunistas. Es decir, ellos ahora mismo están copando las instituciones del Estado, el nuevo pacto que han hecho para el Constitucional, en breve será el Consejo del Poder Judicial. El mismo Pablo Iglesias ha dicho en la SER que evidentemente el Tribunal Constitucional es un tribunal político y no se puede permitir que la derecha gane recursos. Es decir, el Gobierno hace leyes inconstitucionales que vulneran los derechos fundamentales de los españoles y no quieren que haya un tribunal que diga oiga, están ustedes vulnerando los derechos humanos y evidentemente todo aquello que suponga una legitimación de sus ideas comunistas y deslegitimar a todos aquellos que consideramos que la libertad es importante y que el comunismo desgraciadamente ha sido una de las mayores ideologías que ha asesinado en el mundo y que sigue asesinando hoy en día. Es decir, esto que estás trayendo muy bien, hoy en día socios del Partido Socialista, socios del gobierno de Pedro Sánchez, son asesinos de ETA. Otegi ha estado en la cárcel por pertenecer a la banda terrorista ETA. Eso no es hace 50 años, eso no es hace 80 años, eso hace 10 años. Y los asesinados, las familias de los asesinados, siguen vivas. El proyecto político de ETA cada día tiene más fuerza. Entonces, es querer echar la historia atrás dando un salto cuántico a la petición de perdón, sencillamente porque el proyecto de ETA, que utilizó como herramienta la mentira y el asesinato,